Con el disco nuevo que me ha regalado Con su foto a un lado sigo aquí esperando Con mis mil latidos voy acelerando Corazón, no insistas, él no te ha llamado Un día más sin oír su voz No aguanto más, él ya me olvidó Voy a archivar junto a mi reloj Toda la ansiedad de este loco amor Un día más, esto no está bien No necesito hablar si no llamaré Estoy aquí sin saber qué hacer Frente a mi teléfono desde ayer Con mi pena cuestas y mis pocos años Pasan todo el tiempo por mi caretario Me imagino el parque los dos caminando Y me gana el llanto, él no me ha llamado Un día más sin oír su voz No aguanto más, él ya me olvidó Voy a archivar junto a mi reloj Toda la ansiedad de este loco amor Un día más, esto no está bien No necesito hablar si no llamaré Estoy aquí sin saber decir Frente a mi teléfono desde ayer Un día más 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 Un día más